Saludos a todos. Esta es la Iglesia Bautista de Temple Heights y estamos en la programación del domingo por la mañana, dando gracias a Dios. Es un día lindo, un día glorioso para alabar y glorificar al Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar con una oración primeramente. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, infinitas gracias por tus bondades para con nosotros. Te damos gracias por la salvación en Cristo Jesús. Gracias por esta oportunidad poder reunirnos en tu bendito nombre. Glorificarte. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros mediante la santa palabra. Ayúdanos a acercarnos a ti durante este tiempo. Que salgamos, Señor, mejor equipados para poder servirte a ti. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Busquen el corario que deben tener en la mano en la primera página. Demos gracias al Señor. Muy bien. Demos gracias al Señor. Demos gracias. 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 Demos gracias por su amor. Demos gracias. 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 Demos gracias por su amor. Demos gracias. Demos gracias por su amor. Demos gracias. Demos alabanzas a Cristo el salvador y tú mi hermano ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el salvador otra vez demos gracias al Señor demos gracias demos gracias por su amor demos gracias al Señor demos gracias demos gracias por su amor por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el salvador y tú mi hermano ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el salvador amén una de las cosas que deberíamos de hacer todos los días al abrir nuestros ojos darle gracias a Dios por un nuevo día amén Dios te ha dado un nuevo día para vivir Dios te ha dado una nueva oportunidad servirle Dios te ha dado un nuevo comienzo Dios nos da oportunidad tras oportunidad servirle a él y aprender de él amén muy bien miren la página y miren al otro lado mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ¿sabes qué salmo es ese? ¿alguien sabe? 133 133 muy bien mirar cuán bueno mirar cuán bueno y cuán delicioso es mirar cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía Jehová bendición y vida eterna porque allí envía Jehová su salvación otra vez mirar cuán bueno y cuán delicioso es mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía Jehová bendición y vida eterna porque allí envía Jehová su salvación mire el próximo que está ahí mismo en la página tú eres el alfarero tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado y mientras pasan los días pasan los años más te venero rompe mi cántaro rompe mi copa rompe mi vida y hazla de nuevo rompe mi cántaro rompe mi cántaro rompe mi copa rompe mi vida y hazla de nuevo tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado tú eres el alfarero tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado rompe mi copa y hazla de nuevo rompe mi cántaro rompe mi copa rompe mi vida y hazla de nuevo muy bien están tocando la pandereta muy bien muy bien qué es lo que se refiere en este cántico rompe mi cántaro rompe mi copa rompe mi vida eso es fácil y hazla de nuevo que Dios no transforma que Dios no transforma yo creo que Dios tiene que romper nuestro orgullo yo creo que Dios tiene que romper nuestras ambiciones propias yo creo que Dios tiene que romper las cosas que nosotros queremos pero que no es de la voluntad de Dios Dios tiene que romperlo y hazlo de nuevo amén nada podemos hacer con el orgullo propio nada podemos lograr con ambiciones propias fuera de la voluntad de Dios tenemos que todo tener todo centrado en el Señor Jesucristo amén muy bien muy bien a mí me encanta el que sigue en la página ahí mismo al lado estoy confiado en el Señor yo sé que se repite mucho pero es tan bueno verdad ese cántico amén estoy confiado en el Señor que Él no va a fallar que Él no va a fallar y estoy confiado en el Señor que Él no va a fallar si el sol llega a oscurecer y no brilla más yo igual confío en el Señor que Él no va a fallar puedo descansar puedo descansar puedo descansar puedo descansar por su poder cada día más si el sol llegara a oscurecer y no brilla más yo igual confío en el Señor que Él no va a fallar otra vez y estoy confiado en el Señor que Él no va a fallar y estoy confiado en el Señor que Él no va a fallar si el sol llegara a oscurecer y no brilla más yo igual confío en el Señor que Él no va a fallar puedo descansar puedo descansar puedo descansar puedo descansar por su poder cada día más si el sol llegara a oscurecer si el sol llegara a oscurecer y no brilla más yo igual confío en el Señor que Él no va a fallar Amén, gloria a Dios Dios nunca te va a fallar la gente te puede fallar tú sabes que tu esposo o tu esposa te puede fallar tú sabes que tus hijos te pueden fallar tus nietos te pueden fallar pero Dios nunca nos fallará en Él podemos confiar a ciegas Amén vamos a con a cantar uno más en la en el penúltimo yo tengo en el altar de Dios no sé si lo encuentra en el altar de Dios 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 el fuego está encendido en el altar de Dios en el altar de Dios el fuego está encendido nadie lo podrá apagar nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. ¡Otra vez! En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Vamos a, voltean para atrás, a mí me gusta, ese es más, bueno, él se llama Majestad, Cristo es nuestra Majestad, ¿verdad que sí? Él es nuestra Majestad, a él servimos. Majestad, gloriosa Majestad, a nuestro Rey, da gloria, honra y honor. Majestad, rea la autoridad, Cristo murió y resucitó, oh gloria a él. Majestad, en salzar, en salzar, en alto poner, en nombre de Cristo, glorificar y magnificar, a Cristo el Rey. Majestad, adorazo, Majestad, Cristo murió y resucitó, da gloria a él. ¡Otra vez! Majestad, gloriosa Majestad, a nuestro Rey, da gloria, honra y honor. Majestad, rea la autoridad, Cristo murió y resucitó, da gloria a él. Majestad, en salzar, en salzar, en alto poner, en nombre de Cristo, glorificar y magnificar, a Cristo el Rey. Majestad, adorazo, Majestad, a nuestro Rey, da gloria a él. Vamos a dar un aplauso al Señor de la gloria, ¿Ven? ¡Amén! ¡Gloria a su Majestad! ¡Muy bien! Aplaudimos a los deportes, aplaudimos a muchas obras que hacen los hombres, ¿Y por qué no podemos aplaudir a Cristo? ¡Eres digno de nuestra alabanza! ¡Amén! Tengo varias cosas para decirles antes de entrar en la predicación. Esta noche vamos a dar una clase introductora para finanzas, de cómo mejorar las finanzas. Y es una clase que normalmente cuesta de 120 a 200 dólares por persona. Nosotros se los vamos a dar gratis. La iglesia acogió la licencia como 100 iglesias en el área de Tampa, en el Tampa Bay. Y nuestra iglesia fue una de las iglesias que escogieron. Así que estamos invitando a gente de afuera que no sean de la iglesia a coger esas clases también de cómo mejorar tu finanza. ¿Cuántos aquí les gustaría mejorar tu finanza? Vivir sin deudas. ¿Cuántos les gustaría vivir sin deudas algunas? Muy bien, estas clases enseñan cómo tú puedes llegar a vivir sin deudas. Hay un dicho que yo aprendí en Puerto Rico y es un lema que lo he puesto en práctica y gracias a Dios me ha funcionado. Rico es aquel quien no debe nada. Rico es aquel quien no debe nada. Yo no tengo muchas cuentas altas bancarias ni nada, pero de lo poquito que entra me rinde. Tengo mucho más chavos que mes. Hay muchos de ustedes que tienen más mes que chavos. ¿Verdad que sí? Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú tengas para que se te sobreabunde. Y entonces esas clases son completamente gratis. Te van a enseñar cómo ahorrar. Te van a enseñar cómo invertir. Te van a enseñar cómo tener un presupuesto y seguirlo. Te van a enseñar cómo pagar tus deudas y vivir y llegar a vivir libre de deudas. Así que eso comienza hoy la clase introductora a las seis de la tarde completamente gratis. Usted viene y usted va a aprender una cantidad de información inmensa que te va a ayudar a ti y a tus hijos y a unas otras personas. Inviten a otros a venir, a coger la clase contigo también. Vamos a darle esta clase introductora y entonces luego el mes de febrero vamos a tener a los misioneros, tanto por la mañana como por la noche, como todos los años. Y luego continuamos con estas clases en el mes de marzo y abril para completar las clases y que usted tenga este vasto conocimiento bíblico, porque todo es basado en la santa palabra de Dios. La palabra de Dios no falla si nosotros ponemos en práctica los principios enseñados en la palabra de Dios. La Biblia dice somos sabios aún en la vista de la gente del mundo que no conoce a Dios. Así que usted tiene esta oportunidad de aprender estos principios tan inmenso. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de San Lucas. Abre sus Biblias en el libro de San Lucas. San Lucas, el capítulo 19. Y voy a comenzar a leer del verso 11 en adelante. Lucas capítulo 19, versículo 11 en adelante. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Mira lo que dice la palabra de Dios. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y les dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaba inmediatamente. Dijo pues un hombre noble, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo negociar entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que esté reino, este reino sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, el hombre noble, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, señor, tu mina ha ganado diez minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, señor, aquí está tu mina, la cual la he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu boca te juzgo, sabías que yo no era hombre severo, que yo era hombre severo y tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Por qué no pusiste mi dinero en mi en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y dadla al que tiene diez minas. Vamos ahora padre te doy gracias nuevamente por esta gloriosa oportunidad y privilegio que tú me das de predicar, de pronunciar, de promulgar tu santa palabra. Úsame con efectividad, señor, que las palabras de mi boca sean, señor, ordenada de tal forma que salgan con sabiduría de lo alto, que corazones sean tocados. Señor, traiga las almas a ti. En el nombre de Cristo lo pido todo. Amén. He titulado este mensaje la parábola de los diez siervos del rey, la parábola de los diez siervos del rey, Jesucristo usaba parábolas cuando enseñaba sobre la tierra. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Muy bien. Es un recuento, es un cuento o una ilustración con una ilustración moral y espiritual que nos está enseñando. Cristo utilizaba cosas que la gente conocían para ilustrar enseñanzas morales y espirituales. En esta parábola, nosotros como creyentes somos enseñados por Cristo de que él iba a partir a buscar su reino e iba a regresar. ¿Sabes usted que la Biblia habla una y otra vez de que Cristo ha de regresar en esta parábola? Cristo se está refiriéndose a sí mismo. Noten en el verso doce, por favor, el verso doce dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino. Y luego dice a las últimas dos palabras y volver. Yo creo que el hombre noble es Cristo Jesús y él fue a un país lejano, lejano. Él fue a la gloria y ha de regresar. Amén. Ha de regresar. Ahora noten el verso trece, noten el verso trece y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo negociar entre tanto que vengo. La primera vez que yo leí eso, cuando leía la Biblia, dije mina, será una mina donde cavan en la tierra y buscan cosas? No, esa es la palabra mina que nosotros entendemos, pero la palabra mina aquí en este es una cantidad cuantiosa de dinero. Es una cantidad cuantiosa de dinero y de bienes. Así que vemos que este hombre noble, él llama diez de sus siervos y les dio diez minas. Él tiene una cantidad cuantiosa de dinero y de posesiones. Les ponen sus manos. Ahora note lo que dice al final del verso. Y les dijo negociar entre tanto que vengo. Aquí vemos la aplicación para nosotros. Cristo vino a la tierra. Él murió. Él es el hombre noble. Él fue a una a una a una lejana tierra, la gloria y ha de regresar. Pero mientras tanto llamó a sus diez siervos. Yo creo que los diez siervos somos nosotros. No dicen hombre, pero simbólicamente somos siervos de este hombre noble. Entonces tenemos el mandato aquí negociar entre que vengo tú y yo todos nosotros y los que miran de lejos en el Internet Dios ha 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 dado en nuestras manos bienes. Tú dices qué bien, qué bien, qué bien el pastor, qué bien tu vida primeramente. ¿Quién te ha dado la vida? No es Dios mismo. Dios nos ha dado la vida. Dios nos ha dado talentos. Mire, hay talentos de de organizar. Hay talentos musicales, hay talentos atléticos, hay talentos de diferentes clases, ¿no es así? No todo el mundo tiene el mismo talento. Dios me dio el talento de saber cantar un poco. Yo doy gracias a Dios que desde chiquitito me dice mi mamá y mi papá que donde quiera que yo estaba, oía la radio y yo me pasaba cantando con la radio y me salía y la gente le gustaba escuchar a ese bebito cantando. Hay otros que hoy día no cantan, lo que hacen es berrear, ¿no es así? Hay algunos, yo tengo algunos en la parte americana que yo no los tendría en un coro, yo no los tendría en un coro porque dañarían el coro, ¿verdad? Dañarían el coro. Porque es un talento el saber tener las cuerdas vocales de tal manera que le sale la música. Pues Dios te ha dado la vida, Dios te ha dado talentos, Dios nos ha dado conocimiento, adquirido sabiduría, Dios nos ha dado en sí dones espirituales. El don espiritual es para aquellos que han recibido a Cristo. Los que no han recibido a Cristo no tienen dones espirituales. Dios nos ha dado sustancia, tú dices, sustancia, pastor, bueno, casa, carro, dinero, bienes, tierra, dices, ah, pero yo no tengo mucho de eso, pero tienes algo. De todo lo que tenemos, Dios nos ha dado. Amén. Dios nos ha dado. Y Dios quiere que nosotros lo multipliquemos, al igual que le dio a los diez siervos el mandato, ocupaos en lo que yo regreso. Debemos de ocuparnos en esta vida, de usar las cosas que Dios nos ha dado para multiplicar y glorificar su nombre y su reino, el reino de Dios. Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, vamos a darle cuenta a Dios por lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo digo, esta mañana, mientras yo me preparaba para la iglesia, escuché a dos predicadores, David Jeremiah, un hombre muy sabio que sale de la televisión allá en San Diego, California. Y entonces hay otro en Atlanta, que es un viejito, Charles Stanley, Charles Stanley, ¿sabe cuántos años tiene Charles Stanley? 88 años y sigue predicando, oígame, y aún con su edad predica y Dios lo usa y miles de personas lo ven al nivel mundial, millones de personas yo diría, porque está traducido su mensaje en muchos idiomas, él está usando lo que Dios le dio para engrandecer el reino de Dios. Eso es lo que yo quiero hacer. Hay gente que me han preguntado a mí, Pastor Clark, ¿cuándo usted se retira? Yo no pienso retirarme, yo pienso, si Dios permite, estar predicando hasta que Dios me llame a la gloria. Amén. Aunque yo venga aquí adelante, quizás de aquí a 10 años, a vivir en el capítulo 19 de la yuca. Había un misionero que fue a Sudamérica en los años 50 con cinco más. Y allá los indígenas los mataron. Él tenía apenas treinta y tanto de años. Y sin embargo, hoy hablan de él. No es cuánto se vive, es cómo se vive para la honra y gloria del Señor. Amén. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás haciendo mientras Cristo está por regresar? ¿Qué estás haciendo? Deberíamos de hacer como este, como, como dice el hombre noble, que debemos de estar ocupándonos en lo que él regresa. Mira el verso 13 de nuevo, llamando a los 10 siervos suyos, les dio 10 minas, o sea, una cantidad cuantiosa de bienes. Y les dijo negociar entre tanto que vengo. Es entre tanto, es mientras estamos aquí. Amén. Porque esto no es lo que termina la vida, la vida termina en la eternidad. Tenemos que ocuparnos en lo que él venga. Traer honra y gloria a él. El verdadero siervo quiere, quiere agradar a Dios. Y la satisfacción del verdadero siervo es que su maestro le diga buen siervo y fiel. Amén. Buen siervo y fiel. ¿Saben ustedes una cosa? Yo no predico por dinero. Aunque no me pagaran, yo predicaría. Amén. Porque lo hago. Porque me da satisfacción en mi corazón que estoy haciendo lo que Dios manda. Amén. Y la Biblia nos enseña que debemos de Dios debe ser la fuente de nuestra satisfacción. La fuente de nuestra satisfacción. Él debe ser el tema primordial de nuestra vida. Él debe ser nuestro proveedor. Él debe ser el que nos protege. Cuando usted tiene un problema, ¿a quién acudes? ¿Verdad que debemos de acudir a Dios? Señor, ayúdanos. Durante este tiempo de COVID-19, yo creo que la gente está orando más. Y yo creo que eso es una de las razones por la cual Dios está permitiendo el COVID-19. Para que la gente busque más de Dios. Dios quiere que le busquemos más. Cuando Dios está en mando, cuando Dios es el proveedor, cuando Dios es la fuente mayor de nuestra satisfacción, entonces somos los siervos fieles que él quiere que seamos. Amén. Ojalá usted viva su vida así. Miren lo que dice en el verso 15. La Biblia dice claramente que Cristo regresa y vamos a darle cuenta. Verso 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Ahí nos enseña claramente que la mina era una cantidad de dinero. Ahí dice el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Dios te va a pedir cuenta por su vida. Dios te va a pedir cuenta por los talentos que tiene. Mire, yo en los cincuenta y tanto de años que llevo en el ministerio, me doy cuenta que hay gente en las iglesias que tienen talentos musicales y no lo utilizan para Dios. Qué vergüenza. Hay gente que tienen talentos de arte y de artes manuales y no lo utilizan para Dios. Qué vergüenza. Debemos de utilizar todos los talentos que Dios nos ha dado para su honra y su gloria. Amén. Entonces, pero quiero voltear para atrás al verso 14. Aquí en el verso 14 nos dice algo interesante. Pero sus conciudadanos le aborrecían. O sea, los conciudadanos del hombre noble. Él decía y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros. Yo me quedé pensando en eso. Yo nunca había visto un versículo así en alguna de las parábolas. Y dice claramente el sentir del pueblo perdido en el mundo. La gente perdida no quieren que Dios reine sobre ellos. Ellos quieren hacer su vida a su manera y como les da la gana. No es así como les da la gana. Miren, salió una encuesta en Facebook los otros días y yo normalmente no contesto todo, pero ese lo contesté y decía convivencia sí o no. Y yo puse, yo dije no puedo dejar pasar esto. Yo dije no, en letra gigante. Yo dije matrimonio sí, convivencia no. Y puse la razón porque Dios creó el matrimonio. Y el matrimonio es honroso delante de Dios. Y debemos de hacer las cosas honrosa. Debemos de hacer las cosas que traen honra y gloria a Dios. Usted dice, pero pastor, el matrimonio mío no va muy bien. Ora mucho. Amén. Ora mucho. Matrimonio perfecto. Ninguno. Ni siquiera el mío. ¿Sabes por qué? Porque somos imperfectos. Pero tenemos el perfecto en nosotros que nos puede ayudar a hacer que el matrimonio sea mejor. Si el matrimonio no te salió bien, no lo botes. Cuando algo te sale, no te sale bien. ¿Qué tú haces? Si el carro no te sale bien o si algo no te sale bien, ¿qué tú haces? Bota el carro, voy a comprar otro. ¿Qué tú haces? No, se trata de arreglarlo. ¿No es así? Trata de arreglarlo. ¿Cuántos han arreglado sus carros? Todos aquí. Hacemos. Se pinchó la goma. Se pinchó la goma. Ah, pues bota el carro, voy con el otro, que tenga las cuatro gomas. No. Déjame decirle, en su matrimonio se van a pinchar muchas gomas. Se van a pinchar muchas gomas en tu matrimonio y por eso no se bota. Se arregla. Se arregla. Dios quiere y Dios nos va a pedir cuenta que hicimos con lo que él nos dio. Con lo que él nos dio. Nuestro matrimonio, nuestros hijos. Amén. Busquemos que Dios sea el mecánico y el y el doctor divino y el psicólogo divino que arregle nuestras vidas. Amén. Miren lo que dice el verso dieciséis en adelante. Vino el primero diciendo, señor, tu mina ha ganado diez minas. En otras palabras, el dinero que tú me diste se ganó tanto más. Él le dijo, está bien. Note lo que dice. Buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo. Y para allá, una cantidad grande de dinero. ¿Y dónde lo puso? En un pañuelo. Usted recuerda en los tiempos de antes ponían la cosa dentro de un pañuelo. Eso no es el mejor sitio. Algo de gran valor. Usted debe de cuidarlo. Amén. Y si es algo, multiplícalo. Haz lo mejor. Amor, lo que Dios te ha dado. ¿Qué sucede con el que lo guardó en el pañuelo? Que Dios no coja confesado a nosotros si tiene estado todo tuyo en un pañuelo. Y dice aquí, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. Y tomas lo que no pusiste y ciegas a lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo y tomo lo que no puse y ciego donde no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero? Note, el dinero no era del siervo. ¿El dinero era de quién? Del hombre noble. Y lo que tú tienes no es tuyo. Es prestado. Es de Dios. Tu vida es de Dios. Los talentos que tienes, de Dios. La sustancia que tienes, de Dios es. Es de Dios. Y dice aquí, dice aquí claramente. Y entonces dice, mal siervo, por tu propia boca te juzgaré. Entonces dice. Y dijo, verso 24, a los que estaban presentes, quitarle la mina. Y darle al que tiene diez minas. Dice, la primera vez que yo leí eso, dije, oh, pero eso no es justo. ¿Cómo que el que más tiene, le va a quitar el que no tiene, a darle al que más? Esto enseña un principio. El principio es este. Dios da recompensas. Al final de la vida, en la eternidad, Dios nos ha de dar recompensas. Por ser buenos, siervos y fieles. Y usar lo que él nos dio para su honra y su gloria. Amén. Él nos va a dar recompensas. Y al que no hizo nada, se le quitará. Pero también dice otra cosa. Mire el verso 26 y 27. Dice, pues yo os digo a todo lo que tiene, se le dará. Más al que no tiene, aún se le, lo que tiene, se le quitará. Y también aquellos mis enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Del verso 14. Que no querían vivir bajo su mandato y su reino. Dice, aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. Traedmelos acá y decapitarlos delante de mí. Óigame, en ningún, en ninguna parábola yo escuché algo así. ¿Qué es lo que Dios dice? Los que no quieren sojuzgarse a Dios. Los que no quieren clamar a Dios, el rey de sus vidas, van a ser castigados eternamente y para siempre. ¿Hay una eternidad con Dios o hay una eternidad sin Dios? ¿Qué escoge usted? ¿Qué escoges? Yo te digo la verdad. Yo quiero vivir para Dios ahora, hacer el máximo y quiero vivir la eternidad con mi Señor. ¿Amén? Vamos ahora. Padre celestial, Dios de la gloria, te damos gracias por esta parábola que nos ha abierto los oídos y los ojos a muchas verdades bíblicas. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que hemos aprendido. Nuestra vida no es nuestra, es tuya. Los talentos y los talentos y los dones no son nuestros, son tuyos. Tú los has puesto en nuestras manos para administrarlos. Señor, la sabiduría, todos los bienes, aún los bienes materiales, tú no los has dado, pero para ser de bendición a otros y traer honra y gloria a ti. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que tú en la eternidad has de recompensar a los buenos siervos y fieles. Pero a los que son malos siervos, les quitará su recompensa. Oh, Señor, y habrá castigo eterno para aquellos que no viven sus vidas para ti. Oh, Señor, ayúdanos a glorificarte con lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Y usted que me escucha, tal vez usted nunca ha recibido a Cristo. Tal vez usted dice, ay, yo vivo mi vida a mi manera. Sabes, Frank Sinatra hizo una canción que lo hizo famoso, que dijo a mi manera. Creo que está traducido al español a mi manera, pues quiero decirle algo. No es a tu manera. Es a la manera del Señor. Lo que trae la satisfacción plena. Cuando vivimos nuestra vida a su manera, es que nosotros vivimos plenamente satisfechos. No en otra forma, no hay otra manera. Y si usted ha vivido su vida así, yo le puedo decir una cosa. Usted se siente vacío ahora mismo. Le invito a recibir a Cristo, Padre Celestial, Dios de la gloria. Heme aquí. Señor, te necesito. En este instante me doy cuenta que estoy vacío sin ti. Y clamo que tú me llenes con tu presencia, con la presencia del Espíritu Santo, al recibir a Cristo. Estoy recibiendo el Espíritu de Cristo. Señor, ayúdame a vivir para ti. De hoy en adelante, en el nombre de Cristo lo pido. Amén. Gracias a Dios por cada uno que ha estado con nosotros en esta mañana. Esperando que el servicio haya sido de bendición. Que hemos aprendido. Yo no sé de ti, pero yo me gozo. Oyendo y predicando y leyendo la palabra de Dios. Como que trae satisfacción al alma. ¿Verdad que sí? Trae satisfacción al alma. Somos la iglesia bautista de Temple Heights. Temple Heights Baptist Church. Estamos localizados 5020 Puritan Road. Tampa, Florida. 33617. Si necesitas información o quieres que oremos por ti, llámanos al 813-985-5292. La oficina está abierta para información todos los días de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. La secretaria te puede dar información. Si deseas contribuir para los gastos. Mientras estamos predicando cada vez más y más. Y abriendo más avenidas para predicar. Puedes enviarlo a la iglesia bautista de Temple Heights. Temple Heights Baptist Church. Buzón de Correo. P.O. Box 290392. Tampa, Florida. 33687. Ya este miércoles en adelante. Quiero darles una noticia. Vamos a tener la enseñanza del estudio bíblico en español también. En español también. Yo lo doy en inglés y Steven Meléndez, un buen maestro nuestro, va a estar dando la lección en español. Vamos a tener los cánticos juntos y luego nos separamos para la diferencia de enseñanza. Los miércoles por la noche comenzamos enseñanza en español también. A las 6 de la tarde, de 6 a 7, una hora. Invitándolos a asistir. Tenemos el club bíblico a Juana para los niños y los jovencitos y los estudios bíblicos y oración para los adultos. Tenemos el instituto bíblico los martes. Y este martes vamos a estudiar el capítulo 11 de Juan. La vida de Cristo en el Evangelio de San Juan. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Venga, aprenda la palabra de Dios con nosotros. Y por supuesto, domingo, como domingo por la mañana, en inglés y en español, la escuela bíblica a las 9, a las 10 y 30. Y la clase ahora de finanzas, de cómo mejorar tus finanzas, cristianamente hablando, a las 6 de la tarde. Y todos están invitados. Que Dios lo bendiga, manténgase saludables y manténgase en victoria en el Señor Jesucristo. Amén.